Miles de propietarios de bicicletas eléctricas en Bogotá protestan hoy por las nuevas normas expedidas por el Ministerio de Transporte y que los afectan directamente. Yanis Navarro, ¿cuáles son los perjuicios que dicen ellos por estas normas? ¿Dónde están protestando hasta ahora? Catalina, buenos días. Es precisamente una resolución que sacó el 2 de febrero, la resolución 160 de este año del Ministerio del Transporte y que perjudica a más de 10.000 usuarios de estas bicicletas eléctricas aquí en Bogotá. Ellos protestan precisamente porque ahora no podrán transitar por la ciclovía, que es una zona segura, y los manda básicamente, precisamente los va a mandar allí al caótico tráfico de la ciudad de Bogotá. Me encuentro precisamente con uno de los voceros de esta rodada por la vida, William Acosta. William, ¿cómo lo perjudica realmente? Gracias. Estamos haciendo esta rodada por la vida porque la resolución 160, de un día para otro, sin preparación, sin tener nosotros unas licencias o unos cursos adecuados para bicicletas eléctricas, nos sacaron de la ciclorruta a la calle sin ninguna preparación. Esto pone en riesgo nuestras vidas. Estamos exigiendo que el Ministerio nos escuche como usuarios porque ya se han presentado varios accidentes y no queremos entrar a las estadísticas de muertes en Colombia. El año pasado hubo 3.398 muertos por moto. No somos motos. Bueno, William, también tenemos mujeres, mamás que se van, se desplazan. ¿Y cómo la perjudica usted, teniendo en cuenta que la mandan prácticamente, la sacan de la ciclovía y la mandan al tráfico de la ciudad? Sí, es una sentencia de muerte la ciudad, las vías, sobre todo en la Boyaca, Acá estamos en un punto donde no se puede maniobrar. Estas bicicletas no tienen la misma fuerza que tiene una motocicleta. Es una sentencia de muerte sacarnos a la vía pública con buses, camiones, busetas. No tienen la fuerza suficiente para movilizarse dentro de las vías públicas. Y precisamente ellos han colocado aquí precisamente un aviso en una de las motocicletas, lo vamos a mostrar. Ellos están pidiendo que precisamente se los tengo en cuenta porque estas bicicletas eléctricas solamente alcanzan una velocidad de 30 kilómetros cargada y dicen que no son motos, por eso están protestando. Esta protesta va a ir hoy hasta el Ministerio del Transporte y los vamos a acompañar. Saldrán desde el Coliseo del Salitre unos 100 usuarios de las bicicletas eléctricas. Me despido desde la avenida Boyacá, Yerina Barro. Noticias Caracol.